La lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades y se apareció de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo Natanael, el decana de Galilea, los Cevideos y otros dos discípulos suyos Simón Pedro les dice, me voy a pescar Ellos contestan, vamos también nosotros contigo Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús Jesús les dice, muchachos tenéis pescado Ellos contestaron, no Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos doscientos codos Remolcando la red con los peces Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes Ciento cincuenta y tres Y aunque eran tantos, no se rompió la red Jesús les dice, vamos, almorzad Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían bien que era el Señor Jesús se acerca, toma el pan, se lo da y lo mismo el pescado Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos Después de comer dice Jesús a Simón Pedro Simón, hijo de Juan, me amas más que estos Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero Jesús le dice, apacienta a mis corderos Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, me amas El Señor le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero Él le dice, pastorea mis ovejas Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, me quieres Se entristeció Pedro que le preguntara por tercera vez, me quieres Y le contestó, Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te quiero Jesús le dice, apacienta a mis ovejas En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías Pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios Dicho esto, añadió, sígueme Palabra del Señor Muchas cosas en estas lecturas, así que solo escogeremos algún trozo De la primera, algún trozo del Evangelio En la primera, el gran problema Los apóstoles están predicando Han hecho algunos milagros Ya el Sanedrín los había cogido, los había puesto en la cárcel Y al principio fueron solo amenazas Os prohibimos hablar en nombre de este Jesús el Cristo Pero los dejaron libres Vuelven a pasar cosas y milagros, la gente se convierte, vuelven a llamarlos Os habíamos prohibido hablar de Cristo Y ellos vuelven a anunciar a Cristo ante el Sanedrín Aunque este trozo se los salta a esta primera lectura Los hacen azotar Les dan los latigazos típicos Y después de los latigazos les vuelven a prohibir Que hablen de Cristo Respuesta de los apóstoles ¿A quién hemos de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Fijaros que no estamos tan lejos de esa época Hoy también está prácticamente prohibido hablar de Cristo públicamente No nos darán los azotes de la época Pero bueno, hoy en día quien hable de Cristo ya está muy mal visto ¿Qué se creen? Si hemos de sacar cualquier signo público de cristianismo de las calles Hemos de, Cristo se queda, de quedarse solo, única y exclusivamente en el ámbito personal o de conciencia Bueno, dentro de las iglesias, mientras estén permitidas, pues vale Dentro de las iglesias que se puede hablar de Cristo Pero fuera Y si por lo que sea hay algún tipo de subvención Si se habla de Cristo, fuera entonces no Fuera todas Estamos en un mundo donde Libertades sí Pero para todos Menos para hablar de Cristo Ahí no Ahí no hay libertad Ahí en los sitios cerrados Donde no molestes Y después que todo el mundo se te pueda burlar fácilmente Por desgracia es lo que tenemos Un mundo bien lejos de Cristo Que se cree libre cuando es esclavo Es el mundo más esclavo de los últimos siglos Y esclavo sobre todo de las ideologías Sobre todo de la ideología de género Donde es una esclavitud total Pero sobre todo esclavo del pecado Que es el alejamiento de Dios Y a Dios se le dice siempre, clara y llanamente No te queremos para nada Fuera de nuestras vidas Ese es el mundo de hoy Fuera de la vida pública Y porque no podemos prohibirlo en la privada Sino también Bueno, llegaban incluso ya a decirnos De colegios teóricamente católicos De religiosos Donde ya tienen prohibido hablar de Cristo A sus niños, a los niños Porque si no ya perderían Algunos de los alumnos Les tiene que decir a los padres Que solo se les hablará de valores Pero no de Cristo Porque si no algunos no se apuntan No tendrían el ratio Y tendrían que cerrar Y para no cerrar Pues no se les habla de Cristo Y vienen ganas de decir Pues cerrate el colegio ¿Para qué servís? Si no es para hablar de Cristo No vale tener un colegio cristiano No si educamos en valores En valores ¿Y qué son los valores? ¿Los valores de la ideología de género? Pues sí Esos son los valores En los que educan hoy nuestros niños En las escuelas cristianas No en todas Pero en la mayoría Es curioso Como hemos pasado De un sistema En el que se decía Que mejor Una educación cristiana Para los hijos Y hoy donde muchos padres Se han dado cuenta De que mejor sacarlos De las escuelas cristianas Y llevarlos a la escuela pública Donde al menos Ahí tendrán la libertad En medio de Musulmanes Ateos A agnósticos Y todo Pero donde se respeta Más que en la escuela cristiana Que a quien no se respeta Es al católico Que va a la escuela cristiana Con honrosas excepciones Pero muy pocas De escuelas cristianas Es el gran problema Dios fuera Hasta de las escuelas cristianas El Dios de verdad El Dios de las ideologías No El falso Dios Los ídolos Bien dentro No os creáis Que esto es de ahora Esto se ha ido incubando Durante muchos Y muchos Y muchos años Aquí iremos de obedecer A Dios O a vosotros Se le piden las palabras hoy A Dios O a nuestros gobiernos A Dios O a la alcaldesa A Dios O a los presidentes A Dios O a los legisladores El cristiano sabe que Solo Dios En Cristo Tiene palabras De vida eterna Los que mandan No Son palabras Que valen Lo que valen ellos O sea Bien poco Mientras que el evangelio De hoy Es este evangelio De Jesús Resucitado Un Jesús Resucitado Curioso Están Pescando Están Jesús Ha resucitado Pero Jesús Se presenta De tanto en tanto En estos 40 días No está Permanentemente Con ellos Y unos cuantos apóstoles Se van a pescar Eran pescadores Al menos Las dos parejas De hermanos La de Pedro Y Andrés Juan y Santiago Aunque Andrés No sale presente hoy Y estos con otros Se van a pescar Y hacen lo típico Que hemos visto Tantas veces Se pesca por la noche Se sale Con la barca Y cuando empieza A amanecer Cuando se pesca Con luces Tienen como unos faroles Con ellos Se acercan Los peces A la luz Se tira la red Y se pesca Esa noche No han pescado Nada Y cuando empieza A salir el sol Solo que empieza A amanecer Ya no tiene sentido Poner las luces Pues se vuelven Dejan de pescar Vuelven a la playa Y dice aquí Que Jesús Aparece Junto al lago En la playa Pero no lo reconocen Es No lo reconocen Por dos razones Una es que Cuando Jesús Es resucitado Es el mismo Pero extraño Les cuesta reconocerlo Es glorificado Es diferente Es el mismo Pero diferente La segunda Es que están a unos Nos dice aquí Unos 200 codos O sea Unos 80 90 metros Está amaneciendo Hay poca luz Todavía Ya empieza a haber luz Pero poca Ven claramente Una silueta Hay el silencio Típico Cuando no hay Mala mar ¿Tenéis pescado? Es una pregunta Que puede parecer rara Pero era normal Muchas veces Muchas En aquella época Era normal Incluso cuando En zonas de pescadores Hasta hace poco Que cuando llegaban Las barcas A la playa La gente Les preguntaba Tenéis pescado Os lo compro O sea Vendedme pescado No No hemos cogido Tirad a la derecha Cogeréis Tira las redes A la derecha Y se llenan Y todo eso Les empezó a recordar Aquella otra pesca Milagrosa A partir de la cual Habían dejado Las redes Y habían seguido A Jesús Y entonces Juan piensa Ve a Jesús Lo reconoce Es el Señor Pedro Se tira al agua Va a Jesús Y encuentran A Jesús Que ha preparado Un fuego A Jesús Que está Con un pez Cociéndose A las brasas Y con pan Traed del pescado Habían Recogido 153 Peces Grandes Es un poco Extraño Todo esto Del 153 San Agustín Que le encantaba El juego De los números Pusará Unas cábalas Sobre Que quiere decir El 153 A mí me importa Menos El 153 Él dirá Que es el 1 Más el 2 Más el 3 Así hasta el 16 O el 17 Bueno El caso es que La pesca es grande Y la pesca es Diferente Aunque sea grande Aquella que fue En el primer milagro En el primer milagro Simplemente Les dice Jesús Tirad las redes Como diciendo Encontraréis Todo tipo de pescado Pescad Coged Subidlo a la barca Y encontraron Mucho pescado Ahora después De resucitar No les dice Tirad las redes Tiradlas A la derecha Y cualquiera Que Cualquier cristiano De la primera generación Que oiese todo esto Le recordaría Lo que Jesús Explica del juicio Venid vosotros Benditos de mi Padre Poneros a mi derecha ¿Por qué? Porque me disteis de comer Me disteis de beber Me disteis de vestir Estaba enfermo Me visitasteis Desnudo en la cárcel Vinisteis a verme ¿Qué pasa? Aquí dice a la derecha En el otro no decía nada Allí hablaba de muchos peces Aquí solo de 153 grandes Algunos lo explican así Aunque es discutible Como es lógico Allí estaba hablando Al principio Saré pescadores de hombres Iréis a todo el mundo A todo tipo de hombres En la iglesia Convivirán Y estaréis en medio Como nos pasa a todos De buenos y malos Y entre todos Buenos y malos Tenéis que Trabajar Para el reino de Dios Sin embargo Ahora después De la resurrección No habla De los de unos y otros Solo De los buenos Y peces grandes Como diciendo Ahora Os tendréis que dedicar Realmente Hacer crecer la iglesia Buscar la gente buena Hacer el bien A todos Sí, claro A todos Pero Hacer Engrandecer La fe En aquellos que vayan Con la disposición Correcta Alguno podría decir ¿De qué sirve Trabajar tanto Por aquellos Que no tienen Ninguna disposición Y no quieren convertirse Para nada Y no dedicarse A aquellos Que realmente Están buscando Al Señor Y haciendo el bien Y eso Que parece Una estupidez Pero es lo que A veces Pasa Muchas veces Ha pasado En la iglesia Que tienes Una serie De gente Que quiere Trabajar Que quiere ser Cristiana Y la abandonas Y entonces Te haces El 100% Para aquellos Que no quieren Ser cristianos Para nada Aquellos Que quieren ser Cristianos Los dejas morir Y luchas Para que los Que no quieren Ser cristianos Sean cristianos Y al final Has perdido A unos Y a otros Por ahí Para decir El evangelio Y los invita Jesús a comer Y cogen De ese pescado Y después Y después Viene Después De esta comida Esta escena De Pedro Y Jesús En la cual Da la impresión De que están Presentes Los apóstoles Todos Mirándolo Que pasa Y es una escena Extraña Jesús Que le pregunta A Pedro Simón Hijo de Juan Me amas Más que estos Él Le contestó Si Señor Tú sabes Que te quiero Y aquí Empiezan Las cosas A ser raras Uno al principio No se da cuenta Cuando va Viendolo Más adelante Dice aquí Pasa algo raro La segunda Perdón Jesús responde Apacienta Mis corderos O sea Sé pastor De mis ovejas De mis corderos Segunda vez Jesús Simón Hijo de Juan Me amas Él contesta Si Señor Tú sabes Que te quiero Él dice Pastorea Mis ovejas Tercera vez Simón Hijo de Juan Me quieres Señor Tú conoces Todo Tú sabes Que te quiero Pero en la tercera Dice Se entristeció Pedro De que le preguntara Por tercera vez Vamos a intentar A ver aquí Qué pasa Si os habéis fijado Las tres preguntas De Jesús Son diferentes La primera Me amas Más que estos Usa la palabra Amar Agape en griego Amar Más que estos La respuesta De Simón Titubeante Sí señor Tú sabes Que te quiero No te amo Te quiero Baja el nivel Filé Malo Jesús le ha preguntado Por más arriba Y tú te has ido Más abajo No he dicho Que le amas Si no Le quieres Bueno Pastorea Mis corderos Segunda pregunta De Jesús Pedro Pedro Me amas Ya no más que estos Ya baja el nivel Me amas Simplemente Y Pedro Vuelve a responder Por lo bajo Si te quiero No te amo Bajo Pastorea Mis ovejas Tercera vez Jesús ya no le dice Me amas Me quieres Vuelve a bajar El nivel Por eso Cuando haces la pregunta Se entristece Pedro Porque le está como Regañando a Pedro Diciendo Oye este amor Que yo quiero De tuyo por mí Nada de nada Y así todo Yo te hago Pastor universal Y en mi nombre Pastorearás Las ovejas Y las cabras Pero Sube los niveles De amor Hijo mío Que estás muy bajo Que no funcionas así Él se entristece Y responde Si Te quiero No dice Que le ame El amor Recordemos que hay Muchos tipos de amor En griego Aquí el agape Es este amor Profundo Que es el amor Hacia Dios Y el filé Es el amor Hacia los hermanos Hacia las cosas Pero no es el amor A Dios Y allí Falla Pedro Y sin embargo Sabiendo que no es El ejemplo Más grande De amor del mundo Lo será mucho más Juan Lo será mucho más A lo mejor otro apóstol Pero Jesús Ha escogido a Pedro Y le hace Pastor De las ovejas Y de los corderos Y tres veces Pastor Lo que significa Pastor universal El gran pastor Pedro En nombre de Cristo Por méritos de Pedro No Está clarísimo Simplemente Por la elección Libérrima De Dios Que hace Lo que quiere Cuando quiere Que habrá gente Mucho más preparada Que Pedro Muchísimo Que gente Que ame más Que Pedro Seguro Pero Dios Ha escogido a Pedro Pues vale Pues Pedro No será el mejor No será el que mejor hable No será el que mejor predique No será el que quiera Más a Jesús Pero es el que ha escogido Pues muy bien Tenemos a Pedro Y en Pedro A todos sus sucesores O sea los papas Que muchas veces No serán los mejores Ni los que mejor hablen Ni los que amen más a Jesús Muchas veces Pero son los escogidos Para ser los pastores En medio de sus debilidades Aquí Jesús Aunque no lo ame del todo Pedro Ya le advierte Cuando seas viejo Extenderás las manos Otro te ceñirá Te llevará donde no quieras Dijo La vida A Cristo Muriendo en cruz Igual que él Bueno igual que él Según la tradición Pidió que lo crucificaran Al revés Cara abajo Porque Era Considerado No digno De morir Como Cristo Por eso cuando alguna vez Veáis La cruz invertida Cuidado a confundirla Los satanistas Se han apropiado La cruz invertida Y entonces dicen Esto es satánico Cruz invertida Pero la cruz invertida Es la cruz de Pedro Así muchas veces Cuando veáis La silla papal Veréis una cruz invertida Es la cruz de Pedro Que muere con la cruz invertida Porque no es digno De morir con la cruz De Cristo mismo Por eso a veces Recuerdo una polémica Que hubo Mira el Papa Usa la cruz invertida El Papa es satánico No, no Es la cruz de Pedro Así murió Pedro Con la cruz invertida Dando mayor Gloria a Dios Acá No, no